¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar con ustedes toda la actualidad de Canarias, como siempre, también de su municipio. Este es el viernes 11 de mayo. Comenzamos con esa bandera azul polémica en Mogán, por la cual el ayuntamiento ya ha anunciado que va a pedir un nuevo informe a sanidad. Así lo manifestaba ayer la alcaldesa Onalia Bueno, tras anunciar que iba a pedir ese informe, al considerar que no era justo esa retirada de la bandera azul de Playa de Mogán. La alcaldesa Onalia Bueno manifestaba su malestar tras la reciente retirada de esta bandera y la intención de solicitar un informe a sanidad en el que especifique los motivos por los cuales se ha producido esta retirada. El equipo de gobierno municipal descarta como motivo de la retirada del galardón los vertidos de aguas fecales ocurridos en mayo de 2017. La alcaldesa ha considerado que la calidad del agua de esta zona es excelente y los motivos de la retirada de la bandera azul de Playa de Mogán no están del todo esclarecidos a juicio de la corporación municipal. Ya lo he dicho con anterioridad, el haber perdido la bandera azul, nosotros desde el grupo de gobierno lo cuestionamos porque precisamente las explicaciones que nos da la fundación de bandera azul, nosotros entendemos que se han solventado, pero bueno, hemos solicitado el expediente donde dice que se le retira la bandera azul de Playa de Mogán, pero nosotros queremos saber cuál es la prueba, la carga de la prueba por la que se retira. Como he dicho en diferentes medios de comunicación, esas dos incidencias, entre ellos un mostrador de montable donde dice que está ocupando parte de la playa de Playa de Mogán, es incierto, es en la avenida, eso se corrigió en base a una propuesta por parte, una reclamación que nos hizo la demarcación de costas, que se corrigió hace más de cuatro meses, y bueno, y después también dicen que el amaquero, un socorrista hacía funciones de amaquero, nosotros nos hemos puesto en contacto con el servicio de temporada, que son los que llevan la explotación de la playa, en Playa de Mogán hay dos socorristas, un amaquero y una persona destinada a la explotación de los patines, por tanto, ya le digo, volvemos a reiterar y así se le hemos hecho saber dónde está la carga de la prueba, la carga de la prueba, ellos nos tienen que demostrar cuántas veces vinieron, qué inspecciones realizaron, en qué horario, para certificar que esa persona hizo esa tarea que no le correspondía, pero por tanto, vamos, no lo entendemos y no lo compartimos con el tema de Bandera Azul, y bueno, nos estamos cuestionando si seguir participando nosotros o desligarnos de lo que es Bandera Azul, porque no compartimos para nada el criterio en base al cual han retirado a Playa de Mogán la Bandera Azul, y sobre todo también resaltar que, por ejemplo, Bandera Azul, el año pasado nosotros también hicimos una llamada de atención, porque habían propuesto la playa de Patalavaca para Bandera Azul, cuando Patalavaca sabíamos ya desde el grupo de gobierno que no iba a cumplir porque precisamente no costaba del módulo de salvamento marítimo ni de los aseos, aseos y módulo de salvamento marítimo que ya se está construyendo en la propia playa con los permisos oportunos y pudiera ser candidata para obtener una bandera azul el año que viene, pero nos vamos a replantear si participar o no participar en esta fundación, precisamente porque creo que lo que se ha hecho con Playa de Mogán es una injusticia y no está, desde mi punto de vista, no está suficientemente contrastada esa información. Vamos a esperar a esos informes que nos tienen que trasladar de esa carga de la prueba, en qué consiste para habernos retirado esa bandera azul. De hecho, con esas dos incidencias nos causa suficiente para haber retirado una bandera azul. Nosotros pensamos en su día que era por los vertidos de aguas fecales, pero precisamente esos vertidos de aguas fecales se corrigieron y el agua vuelve a estar en excelente calidad puntuada por parte de sanidad pública que forman parte de ese jurado dentro de bandera azul. Por tanto, por esas dos incidencias no se corresponde que una playa también tan popular como es Playa de Mogán se le haya retirado la bandera azul. Seguiremos muy pendientes de ese galardón retirado a Playa de Mogán. Esa comparecencia que estábamos viendo de la alcaldesa Onalia Bueno se realizaba ayer en la playa de Amadores con motivo del certificado que le han realizado la organización La 11 al municipio de Mogán con una partida de 5 millones y medio de cupones que se van a repartir por todo el territorio nacional y que llevarán la imagen de Mogán. En esa comparecencia también la alcaldesa Onalia Bueno informaba acerca de las actividades del plan de empleo. La escuchamos. Los planes de empleo social donde Mogán es uno de los municipios de Gran Canaria que más aportación hace, incluido casi un millón de euros, todo lo que es empleabilidad en el municipio de Mogán, ya sea los programas de formación en alternancia, que son cuatro los que tenemos en este municipio, como pueden ser los dos de restauración para menos de 29 años y los dos de mayores de 29 años que es limpieza diaria, edificios y servicios de ayuda a domicilio. Y lo que es el plan de empleo en sí, que son cada seis meses los planes de empleo social donde el gobierno de Canarias aporta una cantidad y la restante la aportamos nosotros. Precisamente yo no pude estar en la presentación porque estaba de baja por maternidad y quería aprovechar este día de hoy para un poco para agradecerles la labor que están haciendo todos los compañeros de los vecinos y vecinas del plan de empleo social porque gracias a esa labor tenemos el mantenimiento y la conservación del municipio en óptimas condiciones y bueno y se lleva a cabo acciones y limpiezas y mantenimiento allá donde en todos los rincones del municipio demandado por los propios vecinos y también como le decía a los compañeros del plan de empleo, es decir, es una oportunidad incluso para conocer el municipio porque están continuamente desplazándose según las necesidades del barrio. Entonces, congratularnos porque desde el grupo de gobierno hemos hecho una apuesta decidida porque es la mejor política social que se puede hacer en cualquier municipio de Canarias y más un municipio como el nuestro que es bastante disperso y se necesita mantener las zonas públicas en óptimas condiciones. Así que muy bien, muy agradecidos ellos también y una de las peculiaridades de este plan de empleo, a diferencia de otros planes de empleo del resto de municipios de Canarias, es que nosotros le damos formación, es decir, hay una trabajadora social y una profesora y una educadora social que son aquellos que tienen voluntad de formarse para terminar o engancharse nuevamente a los estudios básicos si tienen esa oportunidad. Así que siempre hemos dicho que nuestro pilar y nuestra prioridad como grupo de gobierno, entre otras tantas, pero nuestro pilar fundamental es la formación, es decir, la educación, la formación y el empleo. Y eso es algo que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Y hoy se celebra el Día de la Enfermería y por ello nosotros nos hemos querido trasladar al Centro de Salud del municipio para realizar un programa especial contando con los protagonistas de este oficio. Un programa muy especial de radio en el que podemos ver cómo los trabajadores y trabajadoras de este sector imparten sus labores con toda la ciudadanía del municipio. Un homenaje que ustedes podrán seguir en este canal a través de su programación habitual. Mañana 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería porque coincide con la fecha de nacimiento de Florence Nightingale en 1820, un 12 de mayo, que fue una grandísima enfermera y debido a eso se celebra cada año. Nosotros desde el Centro de Salud de Arguineguín siempre aprovechamos ese día para dar información sobre las funciones que tenemos los enfermeros y las labores que se llevan a cabo en nuestro centro de salud. Hoy por ejemplo tenemos información sobre talleres que se realizan en el municipio, sobre quiénes somos los enfermeros que te bajamos aquí y aprovechamos para hacer algunas pruebas como medir la glucemia, etcétera, para prevenir o diagnosticar alguna enfermedad que no conozcamos. Para nosotros básico el Día Internacional de la Salud, el Día Internacional de la Enfermería, el Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial de la Diabetes y algunos más que vamos añadiendo cada año. Y cuatro son los municipios que están recibiendo formación en Mogán en materia de prevención de abusos sexuales a través del Cabildo de Gran Canaria junto con la Fundación Márgenes y Vínculos están haciendo una formación dirigida a equipos municipales de atención a víctimas de violencia de género de Mogán a Huímez, Ingenio y Santa Lucía. Los tres municipios restantes están convocados, así como la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Centro de Salud y Equipos de Menores. Mogán será el escenario escogido para esta aproximación teórica al ámbito de la violencia sexual a mujeres y menores víctimas de violencia de género a través de indicadores, detecciones y primeras actuaciones. También se va a realizar un taller práctico con algunos de los casos y en todos los casos está dirigido a personal laboral impartido a través del Cabildo Insular. Sí, hoy vamos a realizar unas sesiones formativas en violencia sexual contra mujeres víctimas que por parte de la Fundación Márgenes y Vínculos intentamos llegar a todo el personal, a todos los profesionales que están implicados en esta problemática de este tipo de delitos que sabemos que este delito tiene un aliado muy poderoso que es el secreto, la vergüenza, el tabú. Entonces crea un fenómeno de invisibilización que es muy difícil detectarlo. Por otro lado también trabajaremos una serie de indicadores, tanto específicos como compatibles con probable abuso para que los profesionales puedan detectarlo y derivarlo así a servicios sociales con un informe técnico y que nos los derive a través de la Dirección General del Menor. Entonces básicamente la sesión formativa irá basada en esto y también jugaremos un poquito para fomentar la conciencia social sobre mitos y realidades que están perpetuando como otro de los nutrientes pues este tipo de violencia. Además de la parte teórica y juego, vamos a realizar seis casos prácticos que dividiremos pues al aforo en seis grupos de trabajo donde les ayudaremos a detectar todos esos indicadores en cada caso práctico que es real, además son casos nuestros, y después resolverlo en conjunto y ayudarles en aquellas dificultades que puedan presentar. Estamos hablando de un proyecto que bueno, que el Cabildo pues ha abierto esa puerta, en Andalucía por ejemplo la Fundación Márgenes y Vínculos lleva trabajando más de 20 años sobre esta problemática y aquí en Canarias en cambio pues no hay una fundación hasta ahora que pudiera trabajarlo. Entonces aunque ha sido un proyecto muy corto que finaliza ahora el 1 de junio las características del mismo y la demanda del servicio pues sería necesario esa ampliación. Y ahora mismo se está desarrollando también esa muestra de escuelas artísticas enmarcadas en la Semana Cultural de Beneguera que comenzaba ayer con varias actividades y como decimos ahora mismo comenzaba a partir de las 8 y media esa muestra de escuelas artísticas. Mañana también se van a poder vivir a partir de las 6 de la tarde la clase de Zumba y las 9 será la hora de la actuación musical de la Guira de Pompeyo. El domingo también viviremos esa actividad en el Parque Infantil a partir de las 11 de la mañana y a las 8 y media será la clausura con la misa y a continuación la procesión de las antorchas. El domingo 20 de mayo también habrá una actividad enmarcada en esta Semana Cultural. Será la excursión al Acuario Poema del Mar en la capital Gran Canaria y atención porque el límite de la inscripción será la semana que viene, el martes 15 de mayo. Aunque también viene por delante otra actividad que será el Día Internacional de la Familia con dos citas para el municipio el sábado 19 de mayo, una visita al Parque Sioux City, plazas limitadas, así que atención porque el límite de inscripción será el próximo lunes 14 de mayo y el jueves 24 de este mismo mes habrá una charla motivacional, si quieres puedes, en el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín, también plazas limitadas, límite de inscripción el lunes 21 de mayo. Y antes de conocer la predicción meteorológica vamos a ver un adelanto de ese reportaje que vamos a emitirles después del informativo y también de los compañeros de Deporte de Territorio UD, un reportaje en el que nos hemos querido acercar a la problemática de su paso por la Gran Canaria 200 por el pueblo de Mogán. A nosotros se nos han subido por la acera nuestra, nos han tirado el tolto en dos ocasiones también ya y una vez y noches cayó un balcón en el suelo por culpa de un camión también. La circulación es necesaria, el gobierno de Canarias tiene que implicarse y hacer esa circulación porque es necesaria, es necesaria porque un municipio como este y el casco este de la forma que está lo necesitan. Un fin de semana también muy cargado de actividades en el municipio con esa Semana Cultural de Beneguer así que ya tiempo de conocer la previsión meteorológica. Probables rachas de vientos superiores a los 70 kilómetros por hora en la Gomera, Lierro, noroeste y sudeste de La Palma y Tenerife y oeste y sudeste de Gran Canaria. Cielos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve abriéndose claros en horas centrales y tendiendo a intervalos nubosos por la tarde en las islas más orientales. En el resto, predominio de poco nuboso o despejado, intervalos de nubes altas al final del día, precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve más probables a últimas horas. Cielos nubosos en el norte, abriéndose algunos claros durante las horas centrales del día. En el resto, predominio de poco nuboso o despejado, baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en el norte, primeras horas y últimas horas, temperaturas máximas en ligero ascenso en zonas de interior y mínimas sin cambios. Y la previsión meteorológica para este sábado 12 nos deja en el municipio de Mogán, temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 26 grados, cielos nubosos y habrá posibilidad de chubascos débiles. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos el lunes contándoles toda la última hora, por supuesto, de su municipio y también de Canarias. Ahora les dejamos con los compañeros de Territorio UD que también les van a adelantar todas las novedades de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerden, luego les dejamos con esa entrega semanal del reportaje que esta vez trata esa problemática con la Gran Canaria 200 por su paso por el pueblo de Mogán. Que pasen buen fin de semana y también recuerden que tendrán ese resumen semanal de la mano de Cristian Olivares. Buen fin de semana.